Las mujeres, en una inmensa mayoría, son quienes asumen las labores domésticas y los cuidados no remunerados, afectando negativamente su desarrollo laboral y personal. Esta realidad ha provocado grandes discriminaciones en el mundo del trabajo, en comparación a los hombres que son asumidos como seres libres, sin responsabilidades de cuidado. La problemática para conciliar la vida laboral con las tareas domésticas debe ser abordada desde las políticas públicas, el sector privado, la comunidad y al interior de los hogares. A ese abordaje integral le llamamos corresponsabilidad social en el cuidado de las personas. El Estado debe garantizar la igualdad y la no discriminación por género. La corresponsabilidad es compartir las responsabilidades en la toma de decisiones, las labores domésticas y los cuidados parentales o de personas en situación de discapacidad. sin que recaigan exclusivamente estas tareas en las mujeres. Poder sindical para más justicia social, juntas y organizadas somos más fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias!